La última vez que hablé con mi mujer, me dijo No te olvides de comprar la leche, que vos sos medio boludazo A las dos horas me llamaron, que había sufrido un ACV Tenía 32 años ella, hace 12 de esto, 12 No la pude cuidar, no la pude despedir Y no la vi Nunca más en mi vida la vi Nunca más El último beso fue un choque de mejillas así apurado porque llegaba tarde en la un Un laburo que después me echaron Y si alguien hoy me considera un deseo Lo único que quisiera nena, ¿sabes qué? Que me resucite, que eso sería demasiado pretencioso Que me vuelva a ese día Nada más que a ese día Para poder despedirla como corresponde Con un beso No te olvides de comprar la leche, que eso sería demasiado pretencioso No te olvides de comprar la leche, que eso sería demasiado pretencioso